En una brecha de Toluquilla localizaron el cadáver de una persona envuelta en plástico. Guamia Nocturna Transeúntes que todos los días atraviesan la calle González Gallo en la colonia Toluquilla de Tlaquepaque, realizaron un aterrador hallazgo. Se trataría de un cuerpo que fue localizado envuelto en plástico en la brecha que atraviesa la colonia Toluquilla hacia Los Olivos. El cuerpo se encontraba en la parte donde se ubica el canal. Policías del municipio se quedaron resguardando el cuerpo después del reporte del 911, mientras elementos de la Fiscalía del Estado recababan datos para abrir la carpeta correspondiente. Y es que en el lugar, los paramédicos no pudieron proporcionar detalles sobre su muerte, además de que este es un lugar recorrente en donde abandonan cuerpos, puerto que no hay seguridad y tampoco hay vigilancia, además de que en esta zona pocas personas transitan. Las autoridades no pudieron determinar las causas precisas que acabaron con la vida de esta persona, por lo que serán ya los peritos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, quienes una vez que se hagan los dictámenes puedan determinar las posibles causas de quien dicen de manera extraoficial, se trataría de un hombre. Reportó Juan y Carlos Magno Guardia Nocturna Gracias. 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 Gracias.